¿Qué tal amigos? Catemos el rey de los vinos espumosos, Champagne, Biouf Clicquot. Este Champagne fue creado en Francia gracias a la Madame de Ponsardin o también denominada Gran Dama, así que tenemos su imagen en nuestro tapón. Nos vamos a dar cuenta que un buen vino espumoso para poder abrirlo son 6 medias vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y así podemos abrir nuestro capuchón. Vamos a poner nuestro dedo en la parte de arriba para poder girar y después de arriba hacia abajo para abrir nuestra botella. Eso va a permitir la liberación del gas carbónico y vamos a proceder con nuestro servicio. Existen dos formas de servirla. La primera, inclinamos nuestra copa y permitimos que el líquido vaya deslizándose lentamente. Esa es la que podemos utilizar nosotros, sin embargo existe otra utilizada en el servicio profesional de los sommeliers donde con nuestra boquilla la ponemos en nuestra copa, jalamos y vamos sirviendo con nuestra copa inclinada. Al terminar el servicio regresamos la copa hacia su posición inicial. Así que tenemos una bebida efervescente, brillante, con colores dorados, platinados, amarillos pajizos, muy muy brillantes. Tenemos perlas pequeñas que nacen de todas las fases del fondo y revientan en la superficie. Tenemos perlas pequeñas, perlas medianas, muy muy elegantes, con una densidad media, media baja, no llega a formar lágrimas. Sin embargo la efervescencia es muy potente. Este vino está hecho con una segunda fermentación en botella y llevamos a primera nariz. Tenemos aromas de manzana verde, de piña, de melones, de flores blancas como lilis, como acacias, como rosas, muy muy fragante, muy cítrico. Podemos sentir toda esa efervescencia en boca. Sentimos esta frutalidad, mucha manzana verde, mucho limón, mucho, mucho, mucho melón verde, muchas piñas. Podemos sentir como las burbujas revientan en nuestra lengua con estas esencias picositas. Esta pequeña hinchazón que se siente en la lengua, muy fresco. Yo lo recomiendo tomar entre 7 y 10 grados centígrados, fresco y para celebrar. ¡Salud!